Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. La temporada del equipo de Miami Heat ha finalizado, cayeron en un Game 7 ni más ni menos contra Boston Celtics, un gran equipo como es obviamente Boston Celtics. La temporada no es mala, la verdad, no se lo puede evitar de fracaso, quizás sí levemente una decepción, pero realmente este equipo de Miami seguro que va a ir por más de cara a la próxima temporada, así que vamos a hablar un poquito de la situación de Miami, un breve recopilatorio de lo que ha sido la temporada y lo que puede hacer el equipo del Heat de aquí en más. Así que comencemos este video sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montón. Así que vamos a empezar hablando un poquito de lo que fue la temporada de Miami. La verdad es que la temporada no fue para nada mala, reitero, han sido un equipo muy fuerte en la conferencia este, el primero en la conferencia este ni más ni menos, o sea, para nada mala la temporada para quedar líderes de su conferencia. Llegaron a un séptimo juego de las finales de dichas conferencias y han sido un equipo que defensivamente lo ha hecho muy bien, realmente fueron el quinto mejor equipo defensivo de toda la NBA. Fueron el décimo equipo ofensivo de la NBA, digamos, el mejor equipo ofensivo número 10 de la NBA. No estuvieron del todo mal realmente, o sea, hay cosas que trabajar, por supuesto, ha sido la principal falencia. Y sobre todo en estos playoffs lo hemos visto como el costado ofensivo realmente de a ratos le ha costado, pero la verdad es que tampoco es que lo han hecho mal ni nada por el estilo, no han sido de los peores equipos ofensivos, muy lejos de eso. Así todo no les dio como para avanzar a las finales y algunas cosas tendrán que analizar de aquí en adelante, porque tienen un cronograma, digamos, complicado. Miami está complicado en algunas cuestiones, tiene algunos salarios muy altos, tiene algunas renovaciones que debe hacer eventualmente y tiene también una edad muy avanzada. Esa es la cuestión, digamos, del equipo de Miami Heat. Fijaros ustedes que este es el cronograma salarial del equipo de Miami, podríamos llegar a decir. Jimmy Butler es el que más salario tiene. Va a ganar unos 37,6 millones de dólares el próximo año. Jimmy Butler de 32 años. Jimmy todavía dentro de todo le quedan algunos años más de ser un jugador importante, digamos, y de estar todavía físicamente como para competir a gran nivel. Obviamente a Deballo también, yo creo que Butler y a Deballo son la base claramente de este equipo. No tengo ninguna duda que ellos dos son intocables para este equipo de Miami, pero no tengo absolutamente ninguna duda y que ellos van a ser la base durante los próximos 3, 4 años. Así que a partir de eso, yo creo que eso lo podemos sacar de la consideración y sacar a un lado. Pero la cuestión viene de ahí en más, de ahí en más. ¿Qué jugadores pueden llegar a ser intocables y cuáles no? Eso es una cuestión muy a tener en cuenta, porque realmente para Miami es toda una cuestión. Como les decía, Jimmy Butler tiene 32 años recién. Está claro que los play-offs de Jimmy Butler han sido increíbles, han sido espectaculares. E incluso estas finales de conferencia de Butler, más allá de un par de partidos malos en general, partido pasado 47 puntos, perdón, el último 35 puntos. La verdad que ha sido fenomenal. Lo han dejado incluso demasiado solo. Butler no es una cuestión. Butler no es algo a pensar, ni a razonar, ni a decidir. La verdad es que es la clave del equipo, es la estrella del equipo y se tiene que quedar obviamente en Miami. Pero este señor sí que ha sido más cuestionado y sí que ha sido una decepción, la verdad. Kyle Lowry sí que ha sido una decepción y el salario de Kyle Lowry es un salario alto. Fíjense ustedes que estamos hablando de un salario de 28,3 millones el próximo año para un jugador de 36 años, como es el caso de Kyle Lowry. Y esto sí, le pongo un signo de interrogación mucho más grande realmente. Porque 28 millones de dólares, 28,3 para un jugador de 36 años, la verdad que a mí me genera un poquito de duda. Viendo cómo estaba la situación, viendo lo que ha sido la temporada de Lowry, que realmente ha sido bastante floja también la temporada en general. No solo los playoffs, pero uno en playoffs lo esperaba. Porque justamente Miami a Lowry no hace el traspaso, digamos, no lo incorpora para que le haga 30 puntos, no sé, a Houston en partido de tercera temporada regular, de tercera fecha de temporada regular. No, lo traía justamente para estos momentos. Para estos momentos decisivos, para estos momentos claves. Y Lowry no apareció, apareció muy a cuenta gotas en algún momento puntual. En general jugó mal Lowry. Ni siquiera se puede decir que jugó más o menos, jugó mal. Literalmente mal. Entonces, a partir de esto, claro, Lowry es una cuestión a tener bastante, bastante en cuenta. La cuestión con Lowry es la siguiente. Lowry es muy amigo de Jimmy Butler. Entonces, esto puede hacer, digamos, que Miami no se plantee, no se plantee esta situación. Porque obviamente al ser muy amigo, digamos, podés generar un problema. Podés generar un encontronazo, podés rescarajar un poquito la unidad del grupo, si le traspasás al mejor amigo. Creo que, no sé si no es padrino incluso de los hijos de Butler o algo así, igual al revés. La verdad es que, obviamente, hay una relación muy cercana por allí. Creo, como les decía, creo que Lowry es padrino de uno de los hijos de Jimmy Butler. Entonces, es complejo que lo traspasen así, sin el aval de Jimmy Butler, cosa que no creo que lo dé. Así que será una cuestión muy importante para la próxima temporada. ¿Cómo está Lowry? Que Lowry esté bien, que Lowry esté a buen nivel, que Lowry vuelva a ser el jugador que supo ser en algún momento. La verdad es que será, obviamente, muy pero que muy clave. Y muy importante de cara a lo que se viene. Otro que podría llegar a ser interesante es que pasa con P.J. Tucker. Porque este es otro de los jugadores que realmente yo cuando les hablaba de que Miami tiene un plantel, digamos, entrado en edad. La verdad es que, justamente, P.J. Tucker es uno de ellos. Claramente es uno de ellos. Tiene 37 años, P.J. Tucker, y va a ganar el año próximo 7,3 millones de dólares. La cuestión es la siguiente. Jimmy Butler tiene... Perdón. P.J. Tucker tiene opción de jugador. P.J. Tucker tiene opción de jugador. Es decir, P.J. Tucker lo que puede hacer es rechazar esa oferta de 7,3 millones e irse a otro equipo, quizás. Así que eso para Miami puede ser también un problema. Yo creo que se va a quedar, la verdad. No creo que haya muchos equipos que estén dispuestos o que tengan 7,35 millones para darle. Creo yo eso. Y además, creo que está cómodo Tucker en Miami. Se siente bien por allí. La ciudad le gusta también. El calorcito, todo eso que siempre es súper interesante de Miami. Creo que se va a quedar. Pero será una de las cuestiones a tener también bastante en cuenta. Un P.J. Tucker que sí que ha rendido bastante bien. Más allá de su edad. La verdad es que los play-offs de P.J. Tucker son bastante buenos. La verdad que el último partido no estuvo muy bien. Pero partidos anteriores siempre muy activos en defensa. Bastante correcto desde el triple también. O sea, en general creo que ha jugado bastante bien. No creo que sea algo en general a considerar. Así que me da la sensación a mí de que P.J. Tucker va a seguir en el equipo. Pero bueno, veremos qué pasa. Pero después hay otras cosas que sí que son más importantes. A ver, por ejemplo. Hola Dipo. Hola Dipo tiene que ser clave número uno a renovar sí o sí. El objetivo número uno de Miami Heat en esta agencia libre tiene que ser renovar a Hola Dipo. Eso está clarísimo. Hola Dipo ha jugado muy bien realmente. No sé yo qué contrato se le puede dar a Hola Dipo. Miami mucho salario no tiene. Digamos, mucho salario como para dar. Claramente no tiene. Así que tendrá que buscarle la vuelta. Tendrá que convencerlo. Tendrá que, no sé, hacerle un contrato por un año. Y el año próximo tratar de darle un poco más. Hola Dipo ya lleva un par de años en Miami. Por lo que Miami podría pagarle unos 10 millones de dólares aproximadamente. En un salario, digamos, normal y corriente. Porque a los jugadores que llevan dos años en un equipo generas como un cierto early beer, digamos. Y le podés pagar más o menos ese contrato. Similar a lo de Batum, por ejemplo, con el equipo de Clippers. Algo así. Pero veremos también si los dueños del equipo de Miami Heat están dispuestos a seguir subiendo en el tope. Porque Miami está comprometido igualmente. Y va a estar más comprometido todavía cuando pasen un par de años. Porque va a estar también el salario de Tyler Hero por ir a la vuelta. Al que le queda un año de contrato. Y tendrán que renovarlo. Fíjense ustedes que Miami ya estamos hablando de que tiene 133,3 millones para el año próximo. Y falta renovar a Hola Dipo. Y faltan un par de jugadores más para completar el plantel si se quiere. Y estamos hablando de que en el año 2023-2024 ya va a tener 127 millones el equipo de Miami. Súmenle los 20 y pico que seguramente va a ganar Tyler Hero. Y si van sumando, sumando, sumando. Seguramente lleguemos a los 160-170 millones. No es tanto, la verdad. No es tantísimo. No es una barbaridad la cantidad que tiene el año próximo Miami Heat en sus arcas. Digamos, como para pagar de salarios. Pero sí que es cierto que es un monto bastante, bastante respetable. Si se quiere es bastante alto también. Bien, 133 millones y medio tiene ya en salarios el equipo de Miami. Así que, como les digo. Tiene que ser clave, total y principal renovar a un Hola Dipo. Que lo ha hecho fantásticamente bien, reitero. Nadie esperaba demasiado Hola Dipo, creo yo. Nadie esperaba tanto, tanto de Hola Dipo. Y la verdad es que jugó muy bien. Un par de años casi sin jugar. Muy lesionado. Lesiones feas, fuertes además. Que ya venía. Es un jugador bastante proclive a lesionarse. Entonces, a partir de esto, veremos qué sucede. Pero yo creo que Hola Dipo algo, algo de mercado sí que puede llegar a tener. Al contrario de P.J. Tucker, a que yo les decía. La verdad que un jugador de 37 años. Alguien le puede dar algún contrato. Quizás un poquito más alto por un año solo. Pero cuánto más alto le pueden dar. Nadie le va a dar a P.J. Tucker un contrato de 3 años o algo así tampoco. Entonces, a partir de esto, lo más factible es que P.J. Tucker se quede en Miami. Con Hola Dipo no lo tengo tan claro. Porque Hola Dipo sí que es un jugador que me parece que hay varios equipos. Que podrían llegar a hacer un contrato de un par de años por lo menos. Qué sé yo. Pero se me ocurre Portland que tiene espacio salarial. Y la verdad que Hola Dipo, para ponerlo al lado de Lillard. Un jugador defensivo espectacular como Hola Dipo para ponerlo al lado de Lillard. Es increíble. Me encanta. Equipos que tienen espacio salarial. Qué sé yo. San Antonio podría meterse por allí en la vuelta si se quiere. Algún equipo como Detroit, por ejemplo, que está buscando también una escolta por allí. Y tiene espacio salarial. Todos esos equipos que están en la parte más bajo de la tabla. Le pueden ofrecer a Hola Dipo un contrato de, qué sé yo, 40 millones por 3 años o algo así. Y bueno, Hola Dipo podría llegar a ir. Es arriesgado, sí, es arriesgado la verdad. Pero bueno, tampoco estamos hablando de un número tan, de un monto tan descomunal. O al menos un 30 por 3. Algo así alguien le podría llegar a ofrecer a Hola Dipo. Y vaya uno a saber si Miami está dispuesto a igualar esa consideración. Entonces a partir de esto yo creo que va a ser prioridad. Tiene que ser prioridad para Miami que se quede Hola Dipo porque ha sido demasiado importante. Al igual que otros jugadores que realmente no han estado tampoco muy a la altura. Ha habido otros jugadores por allí que la verdad no han estado mucho a la altura. Y el principal es Duncan Robinson la verdad. El principal es Duncan Robinson. Duncan Robinson firmó un contrato altísimo. Fíjense ustedes lo que es el contrato de Duncan Robinson. Fíjense ustedes lo que es este contrato. El año que viene Duncan Robinson gana 16,9 millones. El siguiente 18, el siguiente 19,4. O sea, es demencial. Es demencial lo que tiene salarialmente Duncan Robinson por delante. De los cuales la gran mayoría de esos años son garantizados. O sea, salvo el último que es parcialmente garantizado. El resto de esos años son todos garantizados. O sea, locura total el salario que tiene Duncan Robinson para lo mal que ha jugado este año. Muchos me preguntan habitualmente qué pasa con Duncan Robinson. Por qué no juega o por qué juega tan poco o lo que sea. Fíjense ustedes, 37% es desde la línea de 3 puntos. 39,9. 39,9 para Duncan Robinson de campo. 39,9 es un desastre realmente lo que ha sido la temporada de Duncan Robinson. Ha estado francamente muy pero que muy mal. Muy pero que muy mal un Duncan Robinson que claramente no ha estado a la altura de ese gran salario que le dieron. Y claramente ha quedado en el debe. Y a partir de eso seguramente Miami busque alternativas también por Duncan Robinson. Eso creo yo va a ser lo principal. Al vez de buscar un traspaso, a la hora de buscar un traspaso Miami tiene su pick de este año. Y tiene a Duncan Robinson con esos 16,9 millones de dólares. El problema es que claro, ¿quién va a absorber ese contrato? Es un contrato realmente complicado de mover. Por mucha primera ronda que le pongas es un contrato muy complicado de mover. Se le ha puesto a Duncan Robinson una cara de David Bertans tremenda. O sea, es un contrato, no digo inmovible, pero que va a ser complejo la verdad. Seguramente tengan que tomar a Duncan Robinson esa primera ronda y poner algo más arriba. O un Gay Vincent, o un Max Struz, o algo así. Algo así como para realmente hacer algo. De lo contrario va a ser complicado que te den algo de valor. Sí, capaz que te lo puedes sacar de encima por algún otro contrato un poco menos tóxico si se quiere. Pero tanto, tanto no vas a recibir igualmente. Así que es una cuestión a tener en cuenta. Y otro que puede ser una cuestión a tener en cuenta es este señor. Es Tyler Hero. La verdad es que Hero estaba muy hacia arriba en la temporada regular. Lo ha hecho fantásticamente bien. Pero llegaron los play-offs y Tyler Hero se desplomó completamente. Vivimos no hace tanto esta imagen que ustedes están viendo en pantalla. De Hero sexto hombre con el premio. Todos muy contentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los play-offs de Tyler Hero han sido muy malos. Han sido muy flojos los play-offs de Hero. Un tal ejemplo que le queda un año todavía de contrato. Contrato de rookie estamos hablando. Le queda un año más de 5,7 millones de dólares al año. Que es este contrato que ustedes están viendo por aquí en azul. Está todavía en su contrato de novato, digamos. Tendrá que renovarlo. Seguramente lo renueve más pronto que tarde. Entonces a partir de esto, obviamente, que Miami verá lo que hace. Está claro que tal ejemplo es parte importante del futuro de Miami Heat. Está claro, pero viendo los problemas que ha tenido Miami esta temporada. Sobre todo en ataque, sobre todo en los play-offs. Sinceramente, o sea, si Miami logra encontrar algún jugador que pueda llegar a ser interesante en ataque justamente a alguna otra estrella. Yo no sé qué pasa con Hero. Yo no sé si Miami no estará dispuesto a traspasar a Tyler Hero. No lo sé. No estoy seguro. No sé qué pasa por la cabeza de Pat Riley en este caso. Que es el que va a tomar esa decisión seguramente. Pero la verdad es que no me parecería tan loco viendo lo que ha sucedido. Y viéndolo cerquita que quedó Miami realmente de pasar y darlo todo. Porque realmente, o sea, lo termina perdiendo por un par de puntos Miami el partido en un séptimo. Y contra Boston, que es un gran equipo justamente. Entonces a partir de esto se nota que han quedado muy pero que muy cerquita. Y con un Hero que no ha funcionado del todo. Está claro que hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, Hero tiene 22 años recién. Es súper joven. Tiene un futuro brillante y es un jugador increíble. Pero la otra cuestión es lo que le decía al principio del video. Butler 32 años, Lowry 36, P.J. Tucker 37. O sea, la base del equipo es una base que está entrada en años. Entonces a partir de esto, a partir de esto. Si vos te podés llevar algo interesante por el pick de este año. Tyler Hero, que es un jugador que tiene un valor súper lativo la verdad. Para la NBA tiene un gran valor Tyler Hero de momento. Y pones ahí a Duncan Robinson en la ecuación. Si te podés llevar, qué sé yo, a Donovan Mitchell por decir algo. Te podés llevar a Donovan Mitchell por decir algo. Y bueno, la verdad es que no está mal. Te podés llevar a Bradley Bill, pongamos por caso. Por poner a alguien más. La verdad es que no está mal. No estaría del todo mal, sinceramente. Necesita algo así Miami, la verdad. Necesita un jugador que pueda hacerse cargo de los momentos decisivos del partido. Que no se llame Jimmy Butler. Porque pareciera que el único. Es muy fácil defender a Miami. Es muy fácil defender a Miami. Es cuestión de defender bien a Jimmy Butler. Y ya se acaba el partido para el hit. Ya se acaba completamente el partido. Entonces Miami necesita a alguien más. Necesita alguien capaz de poner noche tras noche 25-30 puntos. Y eso le va a hacer a Miami mejorar muchísimo. Eso le va a dar un salto de calidad que a día de hoy no lo tiene. Realmente Miami esperaba que Tyler Hero lo fuera. Lamentablemente hay que decir también que Tyler Hero se ha lesionado. Ha jugado sentido. Es verdad, es verdad. Pero momentos anteriores, a principios de los playoffs. Tampoco Hero fue de lo mejor. Tampoco Hero jugó a un gran nivel. La verdad es que jugó bastante, bastante mal en general Hero. Y no estaba lesionado a principios de los playoffs. Entonces esto me da la pauta de que, qué sé yo. No estoy seguro de que Hero sea ese jugador que te va a llevar a ganar un anillo. No estoy del todo seguro. Y eso también es un jugador que me encanta. Tyler Hero ya ha hecho una temporada sensacional. Pero en los playoffs ha quedado muy en el debe. Y ahí es donde los jugadores tienen que aparecer. Es muy joven Hero. Tiene un contrato muy bajo. Hero también todavía está clarísimo. Está clarísimo. Pero es cierto también que Miami está comprometido salarialmente. Y Miami tiene un equipo como para salir campeón ya. El próximo año. El siguiente quizás. Y después se cae todo. Después paren de contar. Y Miami va a tener que reconstruir. Porque no tiene equipo como para muchos más años. No tiene equipo como para muchos más años. Porque están todos bastante entraditos en edad. Así que un jugador de esta índole, como les digo. Un jugador así. Un Bradley Bill, como les decía anteriormente. Yo no soy súper fanático de Bradley Bill. Porque realmente no es un gran defensor. Y es un jugador que le preciera la pelota mucho en sus manos. Pero para este Miami Heat realmente. De tener un Bradley Bill. Que te puede meter 35 puntos por partido igual. Como ha admitido hace un par de temporadas. La verdad es que viene increíble. Claramente viene increíble. Y defensivamente Miami es tan buen equipo. Que creo yo que se puede permitir tener gente por allí. Que quizás no sea tan buena defensivamente. Como Michelle Robinson o Bradley Bill. O algo así. Cualquiera que haya por ahí en la vuelta. Zach Lavin se ha rumorado hace algún tiempo. Que bueno. Podría llegar a... Se viene comentando que podría llegar a salir de Chicago. Bueno. Es otro jugador que podría llegar a venirle muy bien a Miami. Cualquiera. Cualquiera. Reitero. Literalmente cualquier jugador que tenga potencial. Como para meter 30 puntos por partido. Y que lo haya hecho. Y que tenga algo de experiencia. Para Miami sería absolutamente todo. Así que yo creo que se van a mover por ese lado. Se van a mover por ese lado. El equipo de Miami Heat después de una temporada. Que reitero. Fue buena. Quizás un poquitito decepcionante. Pero fue buena al fin y al cabo. Les falta un pelito más a Miami. Como para llegar digamos a ese objetivo puntual de ganar el anillo. Le falta un poquitito apenas. No le falta tanto. Yo creo que reitero. Le falta un anotador más consistente. Y que te dé seguridad. Después Miami tiene otros jugadores que son interesantísimos también. Realmente tiene jugadores por allí. Que ganan muy poquito. Y que son jugadores que viniendo desde el banco. Pueden hacer una muy buena función. Obviamente que Vincent es uno de ellos. Max Struz es otro. Que hasta se ganó la titularidad en los playoff. Realmente ha estado espectacular. La temporada de Max Struz fue muy buena. Más allá de que algún partido que otro no lo ha hecho del todo bien. O lo que sea. La verdad es que para el salario que tiene. Ha rendido de manera superlativa. Lo mismo que que Vincent como les decía. Y después tiene algunos otros jugadores. Bueno Short Seven. Veremos que sucede con él. Heismin no ha tenido participación igualmente. Veremos si renuevan a Marquise Morris. Eso será interesante también. No sé por qué no ha jugado absolutamente nada a Marquise Morris. A mí me hubiera gustado que jugara un poquito más. Creo que le hubiera podido dar algunas cositas a Miami de vez en cuando. Veremos qué pasa con Desmond. Que ha hecho una buena temporada regular. Pero en playoff la verdad que no fue factor para nada. Y un Caleb Martin que tiene opción. Digamos de esa gente libre restringido. Y seguramente se quede en el equipo también. No lo ha hecho mal tampoco. Caleb Martin son dos jugadores de 25 o 26 años. Que la verdad es que con el salario que tienen. No es tan mal del todo. Eso sí. Le queda solamente un año de salario. Le queda solamente un año. Estos salarios cortitos digamos para Miami. Que hicieron contratos de un par de años. Y lo que sea. Por menos de dos millones. Les queda un año. Después tendrán que tomar medidas. Y reconstruir un poquito esta cuestión. Porque seguramente que ahí Vincent va a querer un contrato un poco mejor. Max Struz va a querer un contrato un poco mejor. Si hacen una temporada más o menos decente. Lo mismo que Caleb Martin. Seguramente alguien le puede llegar a ofrecer unos 4 o 5 millones quizás. Dependiendo cómo lo haga la próxima temporada. Pero por ahí puede llegar a andar. Y teniendo en cuenta también la renovación de Hero. Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que para Miami. Se puede complicar lo que se viene. Pero por lo menos para el año próximo están más o menos bien encaminados. Están más o menos bien encaminados. Como para tratar de lograr algo. Tratar de recomponer un poquito este equipo de este año. Que bueno, como les digo. No funcionó mal tampoco. No es un fracaso. No fue una mala temporada de Miami. Ni nada por el estilo. De hecho fue muy buena creo yo. Pero se nota que les faltó un poquitito más. Como para lograr el objetivo de llegar a las finales. Y en este caso sí. No como en la burbuja que no se les dio. En este caso ganar el anillo. Así que veremos cómo se rearman de cara a la próxima temporada. Rumores van a haber muchos. Supongo yo. Porque siempre hay mucho rumor de cara a los Miami Heat. Siempre los hay. Seguramente Pat Riley también le busque la vuelta en esta cuestión. Se habla mucho siempre de cómo Miami logra sacar jugadores de cualquier lado. Y eso es cierto. O sea, que hay Vincent, Max Struz. Jugadores que no estaban en el radar. Bueno, el propio Duncan Robbins. No son en el radar de absolutamente nadie. Y se han convertido en jugadores realmente increíbles. Pero bueno, necesita Miami un poquito más que eso. Necesita alguien más como para realmente dar ese salto de calidad. Que este año pensaban tenerlo quizás con Kyle Lowry. Creo yo. Yo creo que ellos creían que Kyle Lowry era el que les iba a dar ese salto de calidad. Pero no se lo terminó dando del todo. Porque la verdad que los play-offs de Lowry fueron bastante, bastante flojitos. Así que bueno, veremos cómo se rearma este equipo de Miami Heat. De cara al año próximo. De cara a la temporada que se nos viene por delante. Van a tener que hacer alguna que otra cosa como para mejorar. Pero van bastante bien encaminados. Dicho esto, igual como les decía antes al principio del video también. Les queda poquito la verdad. Un par de temporadas tres. Como para tirar con este mismo equipo. Con este mismo núcleo. Y después vendrá seguramente reconstrucción. Porque tienen jugadores que están un poquitito entrados en año. Así que bueno, veremos qué sucede. Y hasta aquí el video. Si les gustó, obviamente like, suscripción. Campanita ayuda un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos la próxima.